Imagina un lugar al fin del mundo. Imagina un pequeño paraíso de paisajes inmensos. Imagina sentir que el mundo entero es todo tuyo. Respirar profundamente. Y luego perder el aliento. Imagina ahora a su gente. Personas con historias. Con el corazón y con los brazos abiertos. Chile es como su gente. Chile es como sus paisajes. Chile es naturaleza abierta.